Ganadora del premio Platino y filmada en la ciudad que se detuvo en el tiempo. Donde este hombre... Casi siempre hago lo que no quiero hacer. Casi nunca hago lo que quiero hacer. Vive frustrado por un sueño. ¿Estás malo? ¿Por qué viviste esto de verdad? ¿De verdad? ¿Pero esto está encojonado? Preso por un amor y agobiado por su profesión al tener que resolver los crímenes más violentos. ¿Pero por qué yo? La mataron anoche. Basada en las novelas de Leonardo Padura. ¿Tú sabes lo que más me gusta de esta historia? Que todo el mundo está escondiendo. Con la actuación estelar de Jorge Perugorría. Cuatro estaciones en La Habana. Estreno exclusivo. Lunes 7, 12 a.m. Este, 9 p.m. Pacífico. Por Cine Latino.